Nos metemos de lleno con la Argentina, hablamos de fútbol, ayer el seleccionado argentino de fútbol le ganó a Haití, lo goleó, podemos llegar a decir. Y la lista premundial comienza a definirse. El equipo de Maradona goleó por 4 a 0 al combinado haitiano, con dos goles de Bertoglio. Jugadorazo, podemos llegar a decir, yo lo tenía en el grande T. Uno también del goleador boquense de Martín Palermo, que sufrió un incidente en la mitad del encuentro. Y el otro gol lo convirtió Blanco en este amistoso que se jugó en Cutralco, en la provincia de Neuquén. Martín Palermo, decíamos que tuvo un pequeño inconveniente. En la mitad del partido le estalló un petardo, le lastimó su cara y por esto gran parte del encuentro se lo vio jugando con una venda, con un vendaje en su pera, porque incluso hasta tuvo un sangrado. El partido, tal como dijo Diego Armando Maradona, sirvió para empezar a definir algunos puestos. Y por eso, los ojos del entrenador estuvieron puestos en los arqueros. Diego Pozo, Adrián Gavarini, que atajaron un tiempo cada uno. En Juan Mercier y, por supuesto, claro, en el titán Martín Palermo. La gente, la hinchada, corrió gran parte del encuentro Martín Palermo a la selección. Sin embargo, Diego Maradona se encontró con una figura inesperada, como fue el enganche de Colón de Santa Fe, Facundo Bertoglio, autor de los dos goles. Fue sorpresiva su actuación y Diego Armando Maradona, por supuesto, puso los ojos ya en Bertoglio, que convirtió dos de estos cuatro goles que la Argentina le realizó ayer a Haití. Siempre es lindo hacer goles, más con la camiseta de la selección y, bueno, y contento por haberle dado una alegría a toda esta gente que vino acá a apoyarnos y la verdad que fue un lindo partido. Diego no tiene nada confirmado todavía con ninguno de nosotros y, bueno, hay que esperar en el momento que Diego lo confía. Siempre es especial hacer goles, y más con la camiseta de la selección, más que importante. Y, bueno, darle valor a eso y darle valor a lo que hoy la gente pasó, creo que un grato momento, con la presencia de la selección acá y haber dado, creo que un lindo espectáculo para todos ellos. Ah, no, creo que, como decís vos, en primer lugar, agradecimiento al técnico, bueno, que me dio la oportunidad. Y, no, creo que después también a la confianza que me dio, yo antes del partido le habló conmigo, me dijo, perdés cuatro o cinco pelotas, volvés a pedir, perdés seis, no hay ningún problema. Así que, no, contento por eso, sí, esto es lo que uno sueña todos los días y gracias a Dios se me pudo dar. Creo que hay grandes jugadores, se hace todo más fácil jugar con los compañeros que había hoy en la cancha. Y, bueno, después creo que nos dio mucha confianza a Diego y tratamos de hacer lo que sabemos. Entendieron el mensaje, que acá nadie tiene comprado el puesto, que de mí, de mi boca, no salió ninguna lista, que tengo que seguir evaluando, que hay jugadores que yo ya los tengo, pero me faltan en algunos puestos y este partido me sirvió hoy de mucho. Me sirvió de mucho porque vi jugadores que quizás con el rodaje que tuvieron superan a muchos que no están jugando. El Mundial no te perdona. O sea, vos podés tener un gran equipo y si se te lesiona uno, tenés que tener uno que esté diez puntos. Tienes que estar diez puntos para suplantarlo porque a ese nivel un pequeño detalle te deja fuera. Y gracias a dar el ojo. Es una locura. Es una locura que se pueda tirar una bomba que le pegó en la boca, en la pera. Pero si le pegaban el ojo estábamos lamentándolo para toda la vida. La verdad que fue la única mancha negra que tuvimos porque la verdad que la gente se portó sensacional. Pero, viste, los boludos somos las hormigas, están en toda parte del mundo. Y en Cutralconos no es la excepción. Poder dirigirlo a Ariel, poder darle la capitanía, que la gente lo venga a ver a él, que se sienta mimado por todo lo que nos dio, me parece que nos vamos todos contentos. Los compañeros, la gente, ustedes los periodistas. O sea, Ariel no se toca. Ariel está más allá de todo lo que puedan decir. Ariel hay que quererlo y nada más. Ariel hay que quererlo y nada más.